Hola a todos, qué bueno que están con nosotros. Gracias por seguirnos acompañando y seguir apoyándonos. Dejémonos de vaina. Hoy le traigo una serie de noticias que llaman poderosamente la atención. Los principales candidatos presidenciales de la República Dominicana gastaron 1.788 millones en una campaña que a fin de cuenta no nos ha permitido nada. Un cambio que se quedó en neutro porque no se nota realmente lo que se quiere hacer ni el deseo de hacer. Es así como vemos que los candidatos presidenciales de los tres principales partidos de la República Dominicana gastaron 1.788 millones 466 mil 163 pesos en el pasado proceso electoral conforme con una nota que emite el periódico El Caribe. Hay que dejarse de vaina. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD Gonzalo Castillo, reportó un gasto de 750 millones 615 mil 506. Eso es 122 millones menos que lo establecido por la resolución del tope de gastos de campaña que estableció la Junta Central Electoral. Pero es mucho dinero, mucha plata, créanlo. Luis Abinader en cambio del Partido Revolucionario Moderno PRM reportó 904 millones 607 mil 213 pesos, más de 18 millones de pesos menos de la cifra cifra a tope. Leónel Fernández, en cambio, de la Fuerza del Pueblo, reportó 133 millones 243 mil 444, es decir, reportó 789 millones menos que lo permitido por la ley. Guillermo Moreno, de Alianza País, reportó 8 millones 288 mil 484, lo que significa 916 millones menos de lo permitido por la ley. O sea, no podemos seguir dándole dinero a un paquete de bandidos para que se hagan ricos más de lo que son. Tiene que cesar esa cantidad de ventorrillos políticos en el país. Dejémonos de vaina, los dominicanos. Despertemos, mandemos un mensaje, exijamos a las nuevas autoridades de la Junta Central Electoral próximo a tomar riendas que comiencen a corregir males. Hay partiduchos que nada más son grandes en la campaña. Después, cuatro años después, usted no sabe dónde se meten. Eso no puede seguir así. Estamos como las botellas. Todo el mundo quiere dinero sin trabajar. Todo el mundo quiere que los nombres. Todo el mundo se cree con la capacidad de llegar a una posición. Pues bien, eso es lo último que tenemos. Salgo de ahí para decir que 2,500 funcionarios salientes nunca hicieron la declaración de bienes. ¡Oh, mi madre! Uno no entiende. Hay que dejarse de vaina. El país no va a avanzar con la permisividad que se está llevando hace muchos años. Apoyamos mucho y queremos pasarle la mantequilla a todo lo que esté caliente. El país no puede avanzar con la corruptela apoyada por la misma ciudadanía. Más de 2,500 funcionarios salientes nunca declararon sus bienes a pesar de estar contemplado en la Ley 311-14 sobre declaración juradas de patrimonio. Si usted examina ahora mismo los funcionarios salientes, hay más de 2,500 funcionarios que nunca, nunca jamás emitieron una declaración jurada de bienes. Entonces, el presidente Luis Abinader está mandando una señal clara a sus funcionarios. Se necesita saber, óiganlo bien, se necesita saber qué patrimonio ingresaron los funcionarios a la administración pública de hoy. ¿Con cuánto llegaron? ¿Cuál es el monto? Para nosotros poder saber qué va a suceder en el futuro cuando comencemos a pasar balance. auditarse, porque en cuatro años ese mismo grupo tendrá que rendir un informe al país de quienes pudieron haberse enriquecido. Deben auditarse, atención a esto, deben auditarse 158 ayuntamientos, distritos municipales, 21 ministerios y las direcciones generales. Se estaría hablando de una cantidad de 500 instituciones que requerirían auditorías. Se habló hace unos días de una auditoría, pero eso quedó ahí. No se ha vuelto a hablar más de eso, porque también hay una guerra pública. ¿Quién va a dirigir una cosa y quién va a dirigir la otra? O sea, el país no puede seguir manga por hombro. El país no puede seguir. Se dice una cosa y se hace otra. Se da una orden y no se ejecuta. Así no vamos a llegar a ningún lado, señor presidente. Así no vamos a llegar a ningún lado a todos los miembros del gabinete. El país amerita fuerza y ley. Fuerza para poder exigir y ley para poder aplicar. Esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano en estos días. Salgo de ahí porque realmente uno se pone loco cuando usted lee que no hicieron, que hicieron más el derroche de dinero que hay. Pues bien, eso es la parte dominicana. En estos días se comenta por estos predios que Alicia Machado apoyará a Donald Trump. Es una noticia medio farandulera porque todos sabemos el dime y direte entre Alicia Machado, la venezolana ex Miss Universo, y el hoy presidente Donald Trump. Alicia dice que entiende que debe apoyar a Donald Trump olvidando el pasado. Ella está en todo su derecho, en todo su derecho. Ahora la pregunta sería, ¿qué va a aportar Alicia Machado a la campaña republicana de Donald Trump en un momento que los Estados Unidos están pasando por su peor época histórica? Salir de Donald Trump es un problema. Si Donald Trump se queda y no cambia la temática, el problema es peor. Los demócratas perdieron la ruta. Se está conspirando dentro, se está buscando una guerra dentro y la violencia amaina por todos los lados de los Estados Unidos. Dios no coja confesado y ojalá los latinos entiendan la postura que ha asumido la bella y cándida Alicia Machado. Por hoy es todo. Los espero en la próxima entrega. Out 27. Hasta entonces, Dios con todos. Adiós.